Domingo 21, por fin voy a conocer el Zumbapache, así todos los los sitios climatológicos digan que va a llover en todo lado, no importa, vamos a ir, el negruncho el negruncho hizo pasta, ya vamos desayunaditos, vamos a ir con los de Zubasa y si, si alcanzamos a llegar al punto de encuentro, chao pues, esperémonos vaya bien, vamos en la de mi hermano y en la mía aquí vamos, chao pues, de sufrir un accidente, ahí prende, vamos, ahí prende, ahí prendió, nos encontramos con parte del grupo, falta el grupo más grande, pues que no conozco pero sé que van a ir creo que tenemos que ir vamos, vamos, vamos 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 que parche tan grande 350 desocupados desde mi casa son 120 ida y vuelta del nivel son 41 kilómetros subiendo pero desde mi casa 41 yo no le creo nada allí después de que llegamos a Pueblo Usme ahí si pieza los 31 kilómetros 31 tiene el Sumapaz ok te creemos o no, no lo sé por ahora les digo que el primer ascenso es después de como 3 kilómetros después del portal del túnel fue como de 4 kilómetros y mire, no puedo hablar entonces, si son más o menos duros recuerden que ando hay flojos la regla está abajo aquí porque dios, doy flojo gente, cántese una ventanas cántese una me canso me da vaso te he aprendido hartas en diciembre harta ranchera es en el The Dips olvidemos de ese pasado ¿cuál es esta? pero aquí hay que girar hacia la derecha antes de donde paran las flotas para Villavicencio Oscar ¿cuánto tiene el segmento? 28 28 desde el pueblo de Dulce ok 28 kilómetros le creo más a mi hermano que a Javi así dijo Javi es que 31 y comenzó en 40 y le fue bajando ¿y cuánto es la media? es que lo último es duro pero al principio son puros remedios ¿a la media de o no? no sé estoy siendo grabado y cualquier cosa puede ser un punto de vista de fútbol ¡Fuego! bueno ya más o menos hay datos viene un ascenso de 7 kilómetros y medio y se ve harto rojo empieza a recular se pone dura suave duro a la derecha sapo perro es muy difícil y no ha empezado y después del colegio hay un conjunto a la izquierda y después hay un trancón iglesia de Usme Usme Pueblo calle 137 C Sur ya voy sudando resto buena yo voy a seguir las recomendaciones acá de los pros si el man come yo como ¿y usted va a comer? todavía no ¿no? entonces aquí en Figo le mandé medio platado de pasta y Dios huevos no ¿se ha desayunado Vicente? ¿por qué no? ¿por qué no me dios tiempo? porque si son los pros porque si desayunaba no me cambiaba le dio apenas para llegar de la fiesta bañarse porque como es en Guayabas los pros trancón monumental en Usme Pueblo vamos a ir a la bomba para no hacer tanto trancón kilómetro 25 es de la casa no sé dónde estoy se va a poner en el mapita no sé si ya empezó el segmento oficial tengo idea el ayuno es de casa está muy linda la ruta pero está llena de huecos es una jugada hay harto repecho pedaleable mis nalgas esta máquina está dura 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 hay partes que son bien destapadas no me amigo se cayó entonces cuando vengan tengan cuidado en estas zonas porque patina harto la rueda hasta chimba de paisaje seguiremos informando porque estoy subiendo lo más rápido que puedo llegamos al aviso durísimo bueno 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te desvaste pronto! ¡No pasa! ¡Coronao! ¡Está haciendo un frío al Tena! Es más fácil subir el piñón. ¡Baja el piñón! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Esto sí es paramo paramo, oiga. Sí. ¡Qué frío! Vea, el campeón como siempre de la familia. ¡Corteamos! ¡Corteamos! ¡Uy, marico! ¡Bien! 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 Esta es la cosa más grande del mundo. Pero los parámonos no son muy conocidos en todo el mundo. Que no hay en todos los países. ¿Los cuántos tenemos? ¡Varios! ¿Cuántos tenemos en el marco? No sé, hay muchos. No sé, pero hay varios. Creo que el porcentaje más grande de paramos en todo el mundo está en Colombia. Pero es que hay países que no tienen ni uno. No sé, no sé, no sé. Pero no era mentira, eso me decía el GPS. Me bajó toda la moral, en esos faltan cinco músculos. Juegos mentales. Acá no son piernas, es la mente. Es la mente, completamente. Uy, vean qué lindo se ve eso. Uy, un derrobo plano. Parque Nacional Natural Sumapaz, el páramo más grande del mundo, cuna del agua. Un montón de millones, más de 200 millones de hectáreas para la conservación del agua y la vida. La grande. No permitimos cerdos. Toman agua de este punto, por eso es tan importante conservarlo, para que se permanezca limpio, no contaminado. Aquí nosotros tenemos tantas animales que son exclusivos de este lugar. Entonces, también la recomendación siempre es que cuidemos esta vegetación. ¿Vean esta vaina tan linda que se ve? ¿Aca arriba? ¿Es que es lo que se ve el fralda y él iba a ver por allá? ¿Llega súper bático, no? Obviamente, nosotros no ven nada. Pero, lo que nosotros vemos se ve súper linda. Hay baticos o algunas vainas ahí en el lago. Pasado. Pasado, pasado. Entonces, como que cambió de posición, ¿no? Pero, a veces no hacía que... Miren como tiembla así. Estamos como a cero grados, a lo viernes. Y vea, aquí se le da por pincharte. Ahora, ¿quién saca una curaza con los dedos congelados? Pues, Javi. Bueno, por lo menos no nos tocó echar ahí. Muy bien, Javi. Gracias, Javi, por eso. Qué linda experiencia en el páramo. A ver, en el páramo. A ver, en el páramo, dicen por ahí. Ya para la casita, a comer algo. Chao, Popo. Bien, 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 llegaste. Lindo el paisaje. Es que el clima también le mete algo lindo. Le mete misterio a la vaina. Vamos a bajar. A ver cómo nos va con este frío tan berraco. Recomendada 200%. Claro que sí. Ya mejoró el clima. Esta vaina se me parece como a Romeral. El paisaje es muy similar. O sea, el problema es que es lejos. O sea, la salida es la que a mí no me termina de convencer. Pero igual nunca ha pasado nada, entonces no estigmaticemos. La ruta es una chimba. Sí, se ve la ruta. ¿Para qué? La ruta es una chimba. 2000% recomendado. Es muy, muy bonita. Ahí está el lago. Esos sí traigan, traigan, hay que traigan mangueras, ¿cómo se llama eso? ¿Manguitas? ¿Mangueras? ¿Manguitas? ¿Manguitas? Sí. Los que no se ponen los brazos. Ah, mangas. Mangas. Traigan mangas. Manguitas, sí. Y perneras. Con eso las sacan del estadio y con eso las salvan. Yo pensé que había traído mucha ropa cuando veníamos hacia acá, pero no, apenas. Yo traigo esta chaqueta, traigo un jersey térmico y abajo traigo otro jersey. Y con eso, bien. Me faltaron las perderas. Oigan, Javi también va a ir a la vuelta al Tolima. Ah, sí, me estoy preparando. Yo también estoy de entrenamiento. Le quedan cuatro o tres meses para entrenar. Hay harta gente de los que yo conozco que van a ir al Tolima. Entonces va a estar hermosísimo. Vamos a ver cómo nos va. No me pongo el desayunito abajo. Porque tengo un filo áspero, áspero. Llegamos al embalse de la regadera según mi hermano. Pero está seco, seco, seco. Sigamos informando. Ay. Estoy muy cansado. Merecido el almuerzo. Al desayuno, perdón. El desayuno. Síganme más para consejos de nutrición. Después de un almuerzo como de dos horas, volvemos a retomar la ruta hasta la casa. Bueno, se siente aquí como de paseo. Menos me pueblo. Le hace honor al nombre. Le hace honor al nombre. Parece un pueblito bacano. Segunda carrera hasta Suba. Vamos. Les va a haber coronado el páramo ese. Ahora va a coronar la montaña de Suba. Ah, esa también es plena. No lo envidió nada. Hay que seguir. Hay que seguir. Que más duelen las piernas. Porque si no es que estamos, ¿sí o qué? Sí. Sí. Qué belleza, qué belleza. Ah, qué belleza. I got it. Bueno, el resumen de la actividad del día de hoy. Subo severa, va que. Dice que cuatro horas y cuarenta y dos. Pero es que, bueno, no sé si esto es tiempo de movimiento total. Porque paramos resto. Duramos comiendo ahí como hora y media. Distancia, mil cien kilómetros. Media de veintidós. Máxima de sesenta y tres. Ascenso, mil setecientos cincuenta metros. Algunos les dio mil cuatrocientos. Y a mi hermano le dio dos mil. Entonces no sabemos cuál es la verdadera. Creo en la mía. Mil setecientos cincuenta. Y ya, severa ruta. Se la recomiendo cien por ciento. Es muy chimba. Es bien, 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 bien bacana. El paisaje es muy chévere. Es solito. No hay casi carros. La carretera es irregulimbis, pero por tramos. Pero en su gran mayoría, bien. No, es severa. No tengo quejas alguna. Háganla, háganla, háganla. Y me queda pendiente volver a hacerla. Chao, pues. Eso es todo por este video, amiguitos. Nos vemos en otro. Porque estoy mejorando que a miedo. Nos vemos. Chao, pues.